Con la intención de ayudar y capacitar a las familias más vulnerables, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social desarrolló un programa piloto llamado Más Territorio, que tiene como principal objetivo incentivar el aprendizaje en materias de gestión e intervención. La iniciativa se centra en capacitar a la población a través de dos de los programas más populares del FOSIS, como lo son Habitabilidad Comunitaria y Huerto Comunitario. Esperamos poder aportar a una población estimada de 10.000 personas, donde se va a hacer un trabajo focalizado y donde además lo especial que tiene es que justamente no vamos a trabajar en ese caso con la ficha de protección social, sino que se va a abarcar a la población focalizada de igual manera. El programa piloto se desarrollará en cinco regiones del país, incluyendo Magallanes, y tendrá el apoyo de la Gobernación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.